¡Usted está viendo DC Contigo! ¡Uh, uh, uh! ¡Cuidado con los lobos, mi caperucita! ¡Qué bárbara! Dejó a todos con la boca abierta aquí. Gracias, J.C. Tú, como siempre, levantándome la autoestima. Y justamente de este tema hablaremos en el día de hoy. Y para ello agradecemos la invitación de la doctora Patricia Argueta, psicóloga profesional que trabaja en el área ayudando a los latinos y originales de El Salvador. Así que vamos con sus consejos en el día de hoy. Muy buen día, queridos televidentes de DC Contigo. Este día deseo hablarles sobre la autoestima. La autoestima es el sentimiento de valor que la persona tiene por sí misma. Ese sentimiento o pensamiento de yo me quiero, yo me amo, yo me respeto y yo soy capaz de lograr los objetivos que yo me presente para mi vida y conseguirlos. Científicamente comprobado está de que la autoestima comienza a formarse en el ser humano desde el momento de su concepción. Un niño que ha sido concebido en forma amorosa, planificada, ya trae en su mente el instinto, el conocimiento de que es un niño querido, valorado. ¿Qué pasa con las personas que tienen un justo o excelente nivel de autoestima? Son personas seguras de ellas, son personas que se respetan, son personas que manejan un alto grado de dignidad, son personas que se imponen retos porque saben que los van a conseguir, sin importar cuánto tengan que hacer, pero que son capaces. Por el contrario, aquellas personas que tienen un bajo nivel de autoestima desafortunadamente tienden al fracaso. ¿Por qué? Porque la vida presenta retos constantemente en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos, con los hijos, en la pareja. Y estas personas, al no tener esa fuerza interna para salir adelante y resolver sus conflictos, se frustran. Y allí vienen conflictos aún peores, partiendo de este. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debemos hacer para todos los días reforzar ese sentimiento de querernos? Todos los días al amanecer, repitámonos a nosotros mismos, programémonos. Este es un nuevo día, es una nueva oportunidad para echar para adelante, para comenzar y decirse, yo puedo, yo soy capaz de lograr lo que me propongo, y dictárselo y conseguirlo. Recuerden, la autoestima es una de las herramientas psicológicas más importantes con las cuales cuenta el ser humano. Y tenemos que incrementarla todos los días, lejos de hacer lo contrario. De meritarla, nunca a subirla. Recuerden, si ustedes tienen un problema con este punto, si ustedes sienten que su nivel de quererse a sí mismo no está bien, busquen ayuda y recuerden, no están solos. Recuerden, una vez más, no se puede dar a los demás lo que uno no tiene para sí mismo. Hasta la próxima. Usted está viendo DC Contigo. ¿Qué tal, mis amores? ¿Cómo están? Allá siempre en DC Contigo, mamayita. Aquí la bella exótica, más agraciada, mamayita linda. Siempre aquí torteando, mamayita. Siempre aquí desde mi casa de Cojutepeque. Mire, aquí saludándolos a todos. Siempre con los mejores contextos para toda la comunidad latina. Ya en los United States. Ahora estamos aquí porque se me ocurrió hablarle a la gente que realmente hay muchas madres que sufren. Porque mire cuántas mujeres hay ahora. Que los hombres las dejan cargadas y después las dejan sondas, mamayita. Yo rieciéndeme. Realmente yo siento que una tiene que tener mucho cuidado. Mire, hay que tener cuidado, mamayita. Porque a los hombres no les parece el daño. Mire, andan como cojón. Mire, gallina sacha detrás de una mamayita. Y realmente, mire, una de mujer, mamayita, se tiene que dar el puesto. Hija, mire, sea lo que dicen los hombres a una. Hija, dame un hijo. O sea, que como prueba de amor es pura mentira, mamayita. Mire, si sea que no es así nomás. Mire, ya que tener un hijo es una responsabilidad, mamayita. Si no es demás, mire, andar con esta criatura. Mire, sudan de nueve meses aquí. Mire, ya que ha acabado. Los válidos que le dan a una, mamita. O sea, que las nazias. Mire, si pasa toda azorada. Una que no puede dormir panza arriba, panza abajo. Ni embrocada, mamayita. Mire, entonces, ya que hay que tener mucho cuidado. Yo le digo que realmente una de mujer, mamayita, se tiene que consentir que es ella que una se tiene que avalorizar. Yo no le digo, mamayita. Una se tiene que enamorar de algún hombre. Porque es ella que eso sí va. Si es que una tiene que buscar pareja, mamayita. Pero tiene que buscarse un hombre que sea responsable, mamayita. No es un baboso que, mire, solo la dejan cargada a una. Y después, mire, la gran chupindinga. Ay, anda, que es ella que las tiene que andar cargando. Uno como que es un saco de yute encima del lomo. Porque los hombres quedan embrocados en cualquier parte. Y después que la gran gastadera, mamayita. Porque es ella que, mire, como se quedan embrocados en la calle, mamayita. Ahí les cae todo el sereno. Es no que el sereno de agua, mamayita, en la noche. Mire, a Julia ni dan los curuncos. O los animales esos que ponen los cabezones de los zancudos. Y después que ahí es ella que la van a acusar a una. Que una es la productora de los zancudos que dan el dengue, mamayita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es que una, mire, una se quiere que enamorar. Pero como decía una tía mía, hay que tener mucho cuidado. Los primeros dos años de enamoramiento son los meses de idiotex. O sea, es que una no tiene que tomar decisiones así aprexuradas. Ya después de los tres años, mamayita, ya más o menos una ya va entrando en vigor. Y sería que ya puede decidir una si va a tener una criatura. Más las criaturas de 17 a 19 años, mamayita. No tienes el tiempo. Mire, están las muchachitas para jugar con las Barbies. Con muñecas, con los cuches, con las gallinas, con patos. No para andar teniendo hombres. De primero, hay que terminar los estudios. Ver qué va a ser una. Y ya cuando esté una madura, como sazón, así como anona. Bien requerida que le diga. En ella piensa en casarse o en arreglarse con el hombre que usted escoja. ¿Verdad? Pero acuérdese, mamayita, que tu edile al amigo siempre le trae a usted lo mejor. Y por supuesto, atención, si aquí es de El Salvador. La más rica. ¡Anabelys! Anda, tráeme los patos que hay aquí. Vamos a hacer tamales de patos. Niña, suca. ¿Qué está haciendo pipí allí? Niña, suca, cabello, a la policía. ¡Heper! ¡Sol! Usted está viendo Dizzy Contigo. Y bueno, mis queridos amigos, el cemento que todos ustedes han estado esperando. Me avisa mi productor que estamos directamente con las oficinas en Arlington, Virginia. Con el especialista de la casa, Jorge Castedo. Jorge, bueno, ya es la hora para que nos presenten los carros de C&G Imports y los especiales de este fin de semana. Por supuesto que sí, Stephanie. Ya estamos con todo el inventario listo aquí, ya colocando los precios y los descuentos para toda la gente que nos está mirando. Y que esté impaciente ya de ver todo el inventario que vamos a tener preparado para este día esado y mañana domingo. Y empezamos con un hermoso Nissan Altima del 2008. Como podemos apreciar, este hermoso carro es cuatro cilindros, transmisión automática con poquísimo millaje y el pago mensual, te cuento Stephanie, se lo pueden llevar simplemente desde $325 dólares al mes. Decirle a la gente que lo único que necesita para calificar es la licencia de manejo, la mínima cuota inicial y la prueba de trabajo. Y este carro hoy día estará en su parqueo y seguimos viendo más carros, como por ejemplo este hermoso 2007 Toyota Kenry. También cuatro cilindros con la única diferencia que este sí le trae techo solar, aros de aluminio, súper económico en gasolina, muy amplio para toda la familia. Como podemos apreciar, este hermoso carro parece que está cerrado. Este hermoso carro se lo pueden llevar simplemente desde $295 dólares al mes. Decirle a la gente que lo único que tiene que hacer es llamar al 703-525-7441 porque tenemos a todos los operadores dispuestos a ayudarle, a resolverle todas las dudas. Hay mucha gente que nos llama y que nos dice, no tengo crédito, tengo bancarrota, perdí un carro, perdí mi casa. Decirle a toda esa gente que no se preocupe porque este es el carro que usted merece. Lo único que tiene que hacer es llamar al 703-525-7441 o entrar a nuestra página del internet, sudilleraamigo.com. Pero no se me mueva porque seguimos con más carros. Algo muy importante que usted tiene que saber es que CNG les financia la totalidad del carro. ¿Qué significa esto? Que usted no tiene que buscar financiamiento de otros bancos o de otras instituciones externas porque nosotros le prestamos el dinero y lo más importante es que usted no paga un solo centavo de interés. Un ejemplo, si este carro vale $10,000, $15,000 o el precio que sea, eso es lo que usted va a terminar de pagar y además de eso le damos dos años de garantía con la credibilidad de que sí le reportamos el crédito. Aquí podemos observar una hermosa Honda Pilot del 2004. Como podemos apreciar trae aros de aluminio, es automática 4x4 y te trae tres filas de asiento. Este es un color gray o un color gris oscuro y el pago mensual simplemente se lo pueden llevar desde 350 dólares también. Decirle a la gente que tenemos más de 150 autos listos hoy día para que usted venga, los chequee, los maneje y se los pueda llevar hoy mismo. Lo único que tiene que hacer es llamar al 703-525-7441 porque tenemos a toda la gente aquí esperando para contestar sus llamadas. Oh Jorge, bueno, cuéntame, te veo al lado de un carro muy bonito, negro, creo que es un Murano. Cuéntame más un poco acerca de ese carro y también que tienen las personas que hacer si no tienen seguro. Bueno, Stephanie, si es de la Murano negra que me estás hablando, por supuesto que sí. Este carro es seis cilindros, 4x4, muy bonito color como podemos apreciarlo con aros de aluminio y poquísimo millaje. Y te cuento que el pago mensual simplemente se lo pueden llevar desde 340 dólares al mes. Sí señor, esta es una hermosa 2007 Nissan Murano con poquísimo millaje y simplemente pagando 340 dólares al mes, usted se lo puede llevar. Y por supuesto que sí, Stephanie, hay mucha gente, como tú lo dices, que no tiene seguro porque obviamente no tiene carro. Pero al momento de venir a CNG, la gente, nosotros le podemos conseguir un seguro y para eso tenemos a Gabriel Zárate de Nationwide que siempre todos los días aquí nos consigue el mejor precio y la mejor cuota en seguro. Inclusive te cuento una cosa, Stephanie, si la gente ya tiene su carro y quiere hacer una cotización gratis con Nationwide, lo único que tiene que hacer es llamarle a Gabriel Zárate al teléfono que esté en pantalla y estamos seguros que le va a dar un buen precio. Recuerden una cosa, los teléfonos están listos para que usted llame y los operadores están esperando para resolverle todas las dudas que usted tenga. Licencia de manejo, mínima cuota inicial y prueba de trabajo y usted hoy mismo este carro se lo lleva a su casa. 703-525-7441 o si no, entre para ver todo nuestro inventario completo en sudilleraamigo.com Pero Stephanie, déjame decirte que seguimos con más carros, con más minivan, como por ejemplo esta hermosa Nissan Quest del 2006, color negro con aros de aluminio, puertas eléctricas, inclusive este carro, te comento, tiene puerta eléctrica en la parte de atrás. Súper cómodo, súper amplio para toda la familia, una Nissan Quest del 2006 y este carro se lo pueden llevar desde 320 dólares mensual. Decirte que tenemos un carro más para mostrarte, estos no son todos los carros que tenemos en el inventario porque son más de 150 autos listos para que usted se lo lleve. Lamentablemente el tiempo no nos da para mostrar todos los carros, pero sí para mostrar tal vez este de aquí, que es una hermosa 2006 Honda Odyssey, también con puertas eléctricas, aros de aluminio y con televisión y video incluido. Este carro de aquí del 2006 se lo pueden llevar desde 350 dólares mensuales. Bueno Jorge y JC, muchísimas gracias por esos carros tan espectaculares. Ustedes amigos recuerden que tienen que ir a su dealeramigo.com para ver la gran variedad de carros de Cian y Imports y también pueden llamar directamente al 703-525-7441 al teléfono que aparece en pantallas en estos momentos o también pueden dirigirse a la 3400 Fairfax Drive en Arlington, Virginia para ver los más de 150 carros que ellos tienen disponibles para usted. Y usted ya sabe, dígale sí a CNG. Mis queridos amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en esta media hora dedicada especialmente a usted. Y recuerde, tiene que visitar www.sudilleremigo.com para ver la gran variedad que ofrece Cian y Imports con sus diferentes carros. Y usted, don Juan, que está en su casita, ¿por qué no acompaña a su esposa a lavar unos trastes? ¿Tú qué piensas, JC? Pero claro, de acuerdo, a ver, don Juan, levántese, usted que dijo, nada más va a comer y va a dejar ahí los trastes sucios. No, hombre, colabore, ya lo consintieron. A ver, a consentir usted a la señora. Así es, JC, ¿por qué no compartir en familia y empezar este fin de semana con DC Contigo, su vitamina? Así que ya sabe, usted y yo tenemos una cita el próximo sábado aquí a las 11 por su canal Univision. Uy, mi Estefania, hoy sí ya terminamos el show y nos vamos a comer ese cevichito peruano. Vamos a toser. Vamos a toser. Ví, sí, contigo y la comunidad. Somos latinos. Ví, sí, contigo y la comunidad. ¡Me gusta y sorpresa! Ví, sí, contigo y la comunidad.